Bienvenidos nuevamente a nuestro canal La Familia Yane y esta vez los estamos saludando desde la hacienda tres ríos aquí en el área de Quintana Roo Playa del Carmen Quintana Roo algo así por el estilo creo que es el nombre bueno ahí les voy a dejar toda la información ahí abajo en la descripción del vídeo para decirles exactamente dónde es el lugar pero vean esta belleza cada vez en esto si me puedo acostumbrar aquí a este clima aquí bien cálido brisa palmeras mar playa se siente tan rico un lugar bello para disfrutar señores y les vamos a estar enseñando acá lo que hay adentro de este resort y la playita acá que está hermosa simplemente hermosa esto pues como les digo fácilmente me acostumbro a todo esto véanlo bello y bueno si llegas de tarde a este lugar o ya con la nochecita vas a hacer recibir con este ambiente ya que todas las noches tienen un grupo de cantantes diferentes o que canta diferente música bailan y todo y pues si le ponen sazón a esto y esto es de todos los días hasta como las 11 de la noche empezando como desde las 6 de la tarde y pues no podía faltar mi baile con mi nena yo no bailo señores pero no podía dejar pasar el momento para hacer recuerdos con mi nena y bueno aquí está uno de los restaurantes donde sólo sirven pizza no fue mi favorito no lo recomiendo pero mate el hambre señores ahora este es el restaurante por ver lo que es uno de los restaurantes más finos que hay acá muy buena la comida por cierto las bebidas muy ricas la única excepción que hay es de que no puedes llegar con niños después de las seis de la tarde cosa que nos pasó a nosotros afortunadamente pues logramos comer acá un par de veces pero tuvimos que llegar como a las cinco de la tarde para comer tranquilos con nuestros nenes y un día de esos llegamos pasadas las seis y media y pues no nos dejaron entrar y nos tocó ir a comer al buffet y pues tienen una cafetería que es específicamente cafetería donde sólo sirven cafés capuchinos y postres señores y esto sí que nos encantó pues creo que subimos un par de libritas porque no podíamos dejar pasar la ocasión y este es el buffet que les mencioné hace un momento aquí en este lugar o este restaurante es el único que sirve los desayunos todos los días tienen bastante variedad pero si ya te vas a estar más de cinco días o algo así pues posiblemente te aburran los desayunos porque la comida como que es la misma receta casi todos los días aunque hay bastante variedad pero siempre como que se repite y ahora este es uno de mis lugares favoritos de este resort donde está la piscina de adulto que es bastante grande y pues aquí al ladito está la de niños como pueden ver tienen toboganes de aquí pues sólo caminas para la playa aquí es donde recibes toda la brisa rica de que vienen del mar y pues como les mencionaba este lugar hace bastantes actividades en esta ocasión pues vinieron ventas de souvenirs donde pues había un sinnúmero de recuerdos de todos colores sabores y precios que uno podía comprar cada día venía como una tienda diferente con diferentes artículos así que hay bastante variedad en esto bien bonito y pues aquí este lugar como que está en medio de los manglares porque está rodeado como de este rillito lago pantano no sé qué es y pues por todos lados hay estos árboles así que son que que en la raíz bien salida y que después viven al lado de esta cosa de este charco este lado también tenemos otro poquito pero esto está seco acá como que sólo se llena en tiempo de lluvia tal vez porque si se echa de ver que se llena de agua eso y pues ahorita vamos acá buscando el playground para victoria porque pues no como que no hay muchas cosas que hacer para niños acá en este resort bueno aquí lo que se ve por todos lados son las iguanas vean ahí si alcanzan a ver creo yo verdad en el tremendo de arroba y conservadores o se bajan con la hondilla y a pelarlos pero aquí andan campantes como si nada por todos lados y pues aquí lo otro que les quería enseñar es que aquí hay un mini golf y acá está esto creo que lo vamos a hacer ya de tarde ya cuando no haya mucho sol porque ahorita si está bastante caliente señores tiene el chef por allá o tienen como para tirar con con flechas ahí vean esto lo que vamos a hacer nosotros más tarde pero ahorita está súper caliente ahorita vamos acá como que hay un que son por acá victoria 20 victoria aquí está el que son ven ven lo que les quería enseñar acá que tienen esta rampa para que suban con carreta que se yo pero en donde termina con tremenda grada y ahí no hay acera hasta llegar a la otra acera que hay otra tremenda grada cuál es el propósito acá y pues aquí no hay mucho que explicar como ya pueden ver es un lugar exclusivamente para nenes está bien bonito bien colorico y tienen bastantes opciones para que los niños se diviertan como pueden ver estaba bastante solo mi nena era la única que estaba acá pues se divirtió porque pudo jugar de todo y bueno como ya muchos de ustedes saben una de las mejores cosas de los lugares donde es todo incluido como puede como bien dice la palabra todo incluido es de que la comida la bebida ya sean bebidas regulares como jugos naturales sodas o bebidas alcohólicas todo está incluido y es ilimitado señores puedes comerlas cuantas veces quieras puedes tomar lo que quieras o lo que te agarre el estómago y todo va incluido en el precio de la habitación cosa que es súper conveniente porque uno no tiene que estar preocupando de cuánto va a gastar en el almuerzo cuánto va a gastar en la cena o que si tomó bebida con la comida o no para ahorrar nada de eso señores esto es una de las mejores cosas que puedes hacer cuando vas de vacaciones es a un lugar donde está la comida y bebida incluida pacho oveja y aquí tenemos la entradita que esto es como pico de gallo se ve chips y guacamole y bueno el jugo ya me lo termine ya tengo a mi viejo ya que está comiendo pero no no es guacamole no que tiene su propia comidita y pues este lugar tiene noches temáticas y pues en esta ocasión nos tocó ver el show de fuego que es el acrobacias con estos aros que le ponen como un trapo lleno de gas y les prenden juego como pueden ver esto es bastante peligroso para una persona que no sepa pero como pueden ver estos son todos unos maestros y esto es una de las cosas que más divierte de noche porque como pueden ver está entreteniendo a un montón de gente porque en sí los shows son bien divertidos y pues para toda la familia y 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 pues es un honor para mí presentarles a pancho bonito se llama pancho según las personas que trabajan acá el pancho pues fue bien amigable bien chill ahí se la pasa de holgazán en los sillones viendo la gente pasar se toma fotos con la gente y bien chill acá el monito bien amigable el mentado pancho veanlo acá decir pica tute como llaman estos locales aquí vamos en los chocos donde está mi dedo ahí está mi dedo ellos son los carritos pero ahí vamos a ir victoria y yo el chiquitín se queda aquí porque no caben a sillas y no tienen siglas para niños así que a melissa le toca quedarse aquí cuidándolo y que tal que tal que tal que tal que tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos hacer muchas cosas Y aquí pues tuve la oportunidad de llevarme a Victoria detrás de mí Y pues lo disfruté bastante porque pudimos disfrutar de los manglares Fuimos a ver los cenotes, pasamos a ver las plantaciones Donde tienen todas las plantas nativas y tienen flores y todo Bien bonito este Raya Castle Si llegas a ir a este resort pues esto es una de las cosas que te recomiendo Aparte de todas las otras cosas que hay Porque si no vas con niños puedes hacerlo la bicicleta, el kayak, el snowco Y todo lo demás que hay por hacer en este resort Pero sin duda alguna esta es una experiencia única Para alguien que nunca se ha metido a los manglares Y aquí lo puedes hacer de una forma no peligrosa Y muy divertida por cierto Y pues para darles más información Este lugar básicamente está en medio de un parque natural Que es un paraíso No se puede decir de otra manera Cubre más de 120 hectáreas Con tres ecosistemas distintos Que es la selva, los manglares y las dunas costeras Que es donde está la playa Y pues según que este lugar es llamado la hacienda Tres Ríos Por sus tres ríos de agua dulce que cruzan este parque Que incluye 90 especies de animales Y alrededor de 120 especies de plantas Como pueden ver tenemos cenotes Hay un vivero de plantas nativas Como ya les había mencionado Y el área de conservación natural Este lugar en sí cuenta con seis restaurantes Tres barras y una cafetería Como ya la pudieron ver Con la excepción de que hay algunos restaurantes Que son exclusivos para los miembros O los socios del club Y pues uno que otro donde hay restricciones Donde no puedes entrar con niños después de cierta hora Como por ejemplo ese restaurante que ya les mencioné Que se llama Port Velo Donde no nos dejaron entrar con nuestros nenes Después de las 6.30 de la tarde Cosa que se entiende Porque pues el restaurante es un poquito Como quien dice upper scale No es como un buffet O un restaurante de pizzería Por decirlo así Entonces hay sus restricciones Pero hay suficientes opciones Para comer y quedar satisfecho Buena comida y bebidas ilimitadas señores Como ya les dije Algo que sí les tengo que aclarar Es que todos estos tours No están incluidos en el precio de la habitación Los tours estos De ir en estos carritos A los manglares Como las bicicletas Hacer el kayak O ir a nadar a los cenotes Eso tiene costo extra por tour O sea que lo cobran por actividad Así que obviamente Que entre más gastas Más te vas a divertir Pero bueno Si vas a un lugar de estos Pues tienes que ir decidido A divertirte Y bueno Ahora los estoy saludando Desde aquí Desde la habitación Que se la voy a enseñar En un momento Que casi me va por alto Que no la había grabado Y disculpen Que estoy un poco sudado Pero acabo de venir De hacer una actividad Con Victoria Que es el Jungle Cart Que bueno Por ahí lo van a ver en el video Bueno Lo que les quería explicar Es de que la habitación Está bastante amplia Y el precio Fueron 300 dólares Por noche Lo que incluye Todo O sea Comida y bebida Ilimitada O sea Los tres tiempos de comida Y bebidas En los restaurantes Aquí adentro Para todas las personas Que en este cuarto Que soy yo Mi esposa Y mis dos niños Cuatro personas O cuatro adultos Máximo por habitación O sea Que no lo cobran Por cabeza Sino que por habitación Así que ese es el precio Por la habitación Para toda la familia acá Y eso nos incluye Desayuno Almuerzo Y cena En cualquiera De los restaurantes Que tienen aquí adentro Obviamente Que las bebidas Son ilimitadas Y son buenos Para como quien dice El chupa El trago Todo eso también Está incluido Nosotros no tomamos Así que no Gastan en eso Con nosotros Nosotros Pura sodita Y agüita Mi amor Y ahora Les voy a enseñar El cuarto Que está bastante amplio Y para eso Le vamos a dar vuelta A la cámara Para que vean Bueno y aquí estamos En la entrada Y van a ver Que hay un poquito De desorden Y eso es porque Ya llevamos un par de días Acá en el resort De frente De frente De frente pues tenemos La cunita de Alexander Que justo está durmiendo En este momento Tomándose su nap De mediodía Aquí pues Tenemos el baño Ya tenemos un desorden Ahí nuestras pastas Las pachas del baby Acá está la regadera Pues el toilet No hay mucho que enseñar Acá Es toilet No hay nada de diferencia Y pues aquí Les voy a enseñar Que este cuarto Lo pedimos Con dos camas Teníamos la opción De pedirlo Con una cama O dos camas Pero como tenemos A Victoria Entonces como tenemos A Victoria La pedimos con dos camas Y pues este Uno de nosotros Duerme con Victoria En una de estas camas Que la tuvimos que Pegar a la esquina Para que no se nos caiga A medianoche Pues aquí Todo esto es el cuarto Y pues aquí tengo Mi chiquitín que está Y vos tenés Que estar durmiendo Viejo Según yo Vos estabas durmiendo ¿Por qué estás pelando Los dientes? Bueno Este hombre tenía Que estar durmiendo Ahorita Pero como puede ver Está pelando dientes Bueno Seguimos con el tour Aquí tenemos Nuestras maletas Un pequeño sofá Este No sé Que Cuál es el propósito Creo que Dividir la cama Con el sofá Pero Aquí afuera Este Tenemos también El jacuzzi Cosa que no Vamos a usar Porque no es lo nuestro Y aquí tenemos Un poquito de balcony Para ir para afuera Y lo que está allá Es puro Pantano Vean Los manglares Entonces Bueno Nosotros no salimos acá Porque nos da miedo La culebra Vimos una culebrita Como serpientes Culebras Como le llamen Un poco pequeña Allá del otro lado Del jardín Entonces No es lo de nosotros Eso Y como pudieron ver Esta es la habitación Está bien cómoda Bien grande Y pues Y nos dieron esta cuna Acá para Alexander La pedimos Especialmente Se pide Si andan con niños Chiquitos Así como Alexander Pues la cuna Se pide en recepción Y pues ellos Ya te traen La cunita A la habitación Este servicio Normalmente Está disponible En todos los hoteles Donde uno Cuando anda con Infantes O chiquitines Así Solo se pide En recepción Y ya ¿Verdad Alexander? Y te gustó ¿Verdad? Así que Ahí está Duérmete Duérmete No hay que estar Tomándote tu nap De mediodía Duérmete No quiero dormir Así que Nos vemos Allá afuera Vamos a ir a caminar En un ratón Mueve los pies Eso 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 Como de los pies Las manos Así Mira Así Eso 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 Lo Lo Eso Eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenten ahí, denos recomendaciones que otro lugar visitar aquí en el área de Cancún para la próxima vez que visitemos. Dile bye. Bye bye. Gracias por ver, diles bye. Bye bye.